Los acompañantes del actor Octavio Pérez Ocaña, quien perdió la vida por un disparo en Cautitlanizcali el pasado viernes 29 de octubre, fueron liberados luego de haber cumplido 48 horas detenidos como marca la ley, informó este martes la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Asimismo, la Fiscalía dio a conocer que los policías municipales, quienes participaron en el momento de la persecución, también fueron liberados. La Fiscalía dijo que durante la tarde del viernes 29 de octubre, al transitar por calles del municipio de Cautitlanizcali, policías municipales les marcaron el alto. Sin embargo, el conductor no detuvo la marcha y aceleró para evitar ser detenido, lo que inició una persecución.